En un directo que realicé ayer, que duró una hora y media, me tragué todo el soporífero programa electoral del Partido Popular y llegué a unas conclusiones que me van a permitir ahorrarte esa hora y media de directo y que vas a ver en este vídeo que es bastante más divertido, entretenido y sobre todo corto. Y en este vídeo te desvelaré por qué no voy a votar al Partido Popular, porque he excluido al Partido Popular de las opciones de voto para estas elecciones europeas. Tan es así que los he rebautizado como los socialistas azules. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. He decidido no dar mi voto al Partido Popular definitivamente, después de haber analizado el programa electoral, teniendo clara cuáles son mis prioridades y viendo que el programa electoral del Partido Popular no cumple con el modelo de Europa que yo quiero. Simple y llanamente. Y son tres los grandes motivos. Primero, el programa en sí. Es un programa continuista, es un programa que sigue RQR con la Agenda 2030. Segundo, la alianza con los socialistas. Tan es así que votan en la gran mayoría de las cuestiones en coalición, en Europa, y tan es así que lo demuestra el mismo programa del Partido Popular. Tú coges el... Eran 80 medidas las del Partido Popular en su programa electoral y muchas de ellas podrían haber sido escritas por el Partido Socialista Euroespañol. Es más, si tú coges ese programa y lo pintas de rojo, es fácilmente creíble, y le metes el logo del PSOE, es fácilmente creíble que este programa podría ser soportado y defendido por el PSOE. Y tercero, al igual que descarto al PSOE por todos los escándalos de corrupción, por parecerse cada vez más a una secta o a una organización mafiosa, descarto también a von der Leyen, que es del Partido Popular, la exponente del Partido Popular, y que está inmersa en una serie de chanchullos, una serie de cuestiones, de indicios de corrupción, asociados precisamente a su pareja, a su marido. Al igual que Pedro Sánchez, por una cuestión de Begoña, pues está puesto en entredicho en Europa, en Europa, en España, pues von der Leyen podría estarlo precisamente por las cuestiones asociadas a su marido. Estas son las principales razones. Voy a ir desgrandándolas un poquito más, cada una en detalle. Mira, con respecto al programa, lo que hemos visto es que hay 80 medidas. Se han tenido que forzar muchas medidas porque realmente para llegar a 80, yo creo que eran menos y se han inventado unas cuantas más para rellenar, para hacer bultos. Es un programa de unas 19, no, eran 22 hojas, de las cuales 7 eran imágenes, por tanto unas 15 hojas. Y la gran mayoría de esas medidas no son medidas, son declaraciones de intenciones. Entonces, la conclusión que yo he extraído de ese programa es que es un programa continuista, es más de lo mismo. Por tanto, si no estás conforme con cómo se está organizando y llevando políticamente Europa, el Partido Popular te está pidiendo el voto para que siga tal como es, básicamente. Por tanto, si no estás conforme, es inútil darle el voto al Partido Popular, porque tendrías más de lo mismo. Segundo, las medidas no son concretas, son muchas intenciones, son en un lenguaje muy simplificado, abogando a términos como la libertad, la justicia, la democracia. Sí, muy bien, pero cuando le pides, vale, ¿y qué idea tenéis? ¿Cómo la vais a llevar a práctica? Pues no hay medidas concretas. Lo hemos visto ayer muy detalladamente en temas de cuestiones de salud mental, por ejemplo. Oye, tan fácil como, impulsaremos una medida para que los centros de salud europeos tengan, cada centro de salud, un psicólogo, una psicóloga, un servicio de psicología de atención temprana, ¿no? Dice, trataremos, no, dice, fomentaremos la prevención de la salud mental, ¿vale? Pero dime qué medidas, ¿no? Y sobre todo cuando habla de medida, la medida que habla son dotaciones presupuestarias, más control, más regulación y más burócratas, es decir, dotar de más políticos. Incluso me llamó la curiosidad cuando fui a analizar el tema de la pesca, ¿no? Impulsaremos la pesca, ¿cómo? Con formación en pesca, bueno, pesca, agricultura, quien dice pesca, dice agricultura, pesca y ganadería. Fomentaremos la profesionalización, tal, fomentaremos que haya trabajadores en el ámbito de la pesca, de la agricultura y de la ganadería. ¿Cómo? Pues casi montándole universidades. Y la gente que trabaja en esos aspectos lo que no quiere es estudiar, lo que quiere es ser la cosa sencilla, quiere producir rápido y vender, ¿no? Y mucho intervencionismo también del Estado, mucho intervencionismo de la Unión Europea. Y además lo que no me gustó, que gran parte de los problemas que señala el programa del PP son problemas españoles que el PP quiere elevar a Europa para que Europa lo resuelva. Por tanto, pérdida de soberanía nacional. El pensamiento del Partido Popular es fomentar una organización supranacional, que es la Unión Europea, que decida por encima de las cuestiones de soberanía nacional. Y a mí, sinceramente, esto no me gusta. Esta es la principal razón, razón importante, pero también está la otra. Bueno, más Agenda 2030, por tanto, ¿vale? Hay que considerarlo. He visto también un posicionamiento sobre la guerra de Ucrania muy ideológicamente, muy radical, que apuestan por la victoria de Ucrania. Ucrania tiene que vencer sí o sí. Y que entre en la Unión Europea y... Oye, yo no quiero esto, sinceramente. A mí Ucrania no me va ni me viene. Para mí la Europa son los 15, que se amplió después, ahora cuántos son, 27. Y también una actitud expansionista de la Unión Europea, hasta cómo pasó con el Imperio Romano, ¿no? Que se expandió tanto que se desvirtuó a sí mismo. Y al final era imposible controlarlo, ¿no? Yo creo que Europa está culturalmente muy identificada en un grupo muy concreto de países, y debemos ser esos países, y debe ser una unión de naciones. Y aquí lo que se está buscando es una Europa expansionista, imperialista, y luego se acusa a Putin de no querer parar con Ucrania, ¿no? Pues sí, lo que no quieren parar es Europa. Un programa que defiende la guerra, que defiende un supuesto imperialismo europeo, y luego, por el otro lado, culpa a Putin. Pues no, totalmente, para mí, incongruente, totalmente hipócrita ese programa, y sobre todo sin medidas claras y con una intención extremadamente intervencionista. Y casi mejor sobre un resumen sobre el programa electoral y la actitud del Partido Popular con respecto a su programa electoral, te lo va a dar directamente Dolors Monserrat en una entrevista que le ha hecho Marc Vidal. O sea, Europa no puede convertirse en un exportador solo de regulación, ¿no? Nosotros tenemos que ser un factor, no un actor secundario en el mundo. Porque al final Europa parece que se dedica mucho y mucho tiempo a regular y poco a innovar. Y por eso quería también preguntarte, por algo que tú sí que ahí has estado como ministra incluso, y sabes mucho de ello, es todo el tema del futuro económico. Es decir, ¿a qué se va a dedicar Europa? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la hoja de ruta que tenéis para implementar en el desarrollo económico de Europa? Porque ahora mismo nos estamos desindustrializando no solo en España, es prácticamente en todos los países de Europa. Pues te lo he dicho, ¿no? Que para nosotros la gran triada es competitividad industria y mercado interior. Y para conseguir estos tres grandes objetivos necesitamos invertir en innovación, que justamente me lo acabas de decir, ¿no? Oye, pues lo que necesita Europa es innovar, por lo tanto, innovación, suficiencia energética, por supuesto, si suficiencia energética tendremos muy complicado, ¿no? Tener una industria competitiva. Y luego la digitalización, ¿no? Y pasando de la era analógica a la era digital, con seguridad, con libertad y con seguridad a la vez, ¿no? Para nosotros esto es básico. Y sobre todo con la simplificación de la burocracia, o sea, reducir burocracia, y no con la sobreregulación. Pues pensamos que tenemos que regularlo, pero desde la libertad y la seguridad, ¿no? Son las dos cosas completamente juntas. Y por tanto pensábamos que teníamos que regularlo. Bueno, sí. Fíjate, ¿no? Buenas intenciones, pero han tenido muchos años para hacerlo y ahora se están dando cuenta. En fin, si esto es lo que han hecho hasta el momento, ahora van a cambiar. Si es lo que han demostrado que saben hacer, ellos, porque ellos estaban gobernando, ¿no? Y sobre todo, libertad y seguridad, sí. Pero cuando hablan de esos tres ejes que son importantes para la economía, ¿y cuáles son las medidas? No lo sabe ni ella, ¿no? Esta es lo que mejor resume la concreción que tiene, la mayor concreción posible, que saben llegar desde el Partido Popular sobre la idea de Europa que quieren, ¿no? Y la verdad que es pobre. Lo que proponen es un socialismo pintado de azul. Tan es así que aquí llegamos al segundo motivo por el cual no quiero votar al Partido Popular, porque votar al Partido Popular es votar a socialistas. Y te lo dice González Pons. En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes. Y por si alguien no se ha enterado, Ursula von der Leyen es del Partido Popular. Bueno, así es. Ursula von der Leyen es del Partido Popular. Pero vamos a ver quién es Ursula von der Leyen. Aquí tenemos el debate. Los cinco asuntos pendientes que debes conocer del caso Pfizer-Gate de Ursula von der Leyen. El escándalo de adquisición de las vacunas COVID por parte de la Comisión Europea sigue coleando en el peor momento de la presidenta, para la presidenta. Quizá no haya oído hablar del Pfizer-Gate, un caso posible de corrupción que salpica a la presidenta de la Comisión Europea. Por unos mensajes de texto intercambiados con el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Burla, antes de que se firmara un jugoso contrato multimillonario entre la Unión Europea y la empresa por la compra de las vacunas COVID. El acuerdo fue completamente opaco y el secretismo se dio a conocer públicamente gracias a una serie de diputados, entre los que se encuentra el conservador rumano del ECR, Christian Teres. Mostraron a las cámaras cómo el documento estaba tachado casi por completo y no podían conocerse los pormenores del suculento negocio de más de 70.000 millones de euros. Un escándalo que se ha ocultado durante meses, pero que sigue latente y puede explotarle a la Alemania poco tiempo antes de las elecciones en las que tiene todo en contra para repetir como jefa del Ejecutivo Comunitario. Algunas preguntas son inevitables. ¿Qué es lo que había realmente en esos mensajes de texto? ¿Por qué el precio de las dosis aumentó en un 25% y se compraron millones de dosis? ¿Qué y cómo en casos con otras vacunas, en casos anteriores con otras vacunas, han acabado en la basura? ¿Puede hablarse de malversación? Otra cuestión que se está tratando en paralelo a las anteriores es el acceso a documentos oficiales de la Unión Europea. ¿Los mensajes de texto de los comisarios pueden ser categorizados como tal? Estas cuestiones se han planteado a raíz de la demanda que el New York Times presentó a principios de este año contra la comisión por obstaculizar el acceso a esos mensajes de texto. El Tribunal Europeo de Justicia deberá pronunciarse a principios de 2024 al respecto. Al público se le sigue negando información sobre las condiciones de uno de los mayores contratos de compra de la historia de la Unión Europea, dijo Nicole Taylor, portavoz de New York Times. 5. Ganar no es sinónimo de salvarse. Incluso si gana la comisión, Von der Leyen no está fuera de peligro, ya que a la presidenta se le acumulan los casos. La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre adquisiciones de vacunas por parte de la Unión Europea en la que podría haber incurrido en malversación. Por otra parte, un ciudadano belga presentó una denuncia penal en Bélgica contra Von der Leyen en abril. Esta denuncia incluye acusación de corrupción y destrucción de documentos. ¿Serán los mensajes de texto en discordia? Los próximos seis meses van a ser un calvario para la jefa del Ejecutivo Comunitario. Las voces discrepante dentro de su propio grupo parlamentario, el Partido Popular Europeo, no paran de crecer en su acercamiento a la fuerza de izquierdas. Estas le reprochan el haber cercenado gran parte de los objetivos más ambiciosos de la agenda climática. Y la postura internacional sobre la guerra entre Israel y Hamas ha sido ambigua, lo que ha generado malestar entre partidarios y detractores de cada mando. Y como esta noticia del debate es ya antigua, es de noviembre de 2023, ya sabrás que todo esto se ha quedado de momento en agua de borraja y que votar al PP sería seguir votando a Von der Leyen. Y sinceramente, pues con todo esto pendiente, no me apetece. Al margen del programa electoral, que ya te he dicho que es como es, así que por estas razones no voy a votar, no votaré al Partido Popular. Veremos en base a lo que es el modelo de Europa que yo quiero. Analizaré también la propuesta de Vox, la propuesta de Aldise. Y por curiosidad, quiero ver también la propuesta de Roberto Vaquero. A ver qué nos dice. En fin, pero esto lo verás en otros vídeos. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas o tal vez convencerlas también de que no voten al PP, comparte este vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y así recibirás el aviso si le das a la campanita en el momento en el que publique el próximo vídeo. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.